San José, Entre Ríos, y llegamos a una de las primeras licorerías de la provincia. Vení, acompáñame a conocer a Lino, que nos va a contar un poco de este lugar. Hola Lino, ¿cómo va? Hola Magui, bienvenida a la fábrica de licores Bar. Gracias, primera vez en una fábrica de licores. Bueno, me alegro que sea así, así que acá le vamos a contar cómo es todo el proceso de elaboración y un poco de la historia de este emprendimiento familiar. Genial, te voy a preguntar todo. Bueno, bárbaro. Vamos, adelante. Bueno Lino, ¿qué es esta primera, sería habitación, no sé, pero que tiene como una campana gigante? Enorme. Bueno, acá lo que tenemos es la cocina de la fábrica, ¿sí? Este es el primer paso que nosotros tenemos. La base de licor es un almíbar. Nosotros acá lo que preparamos es un jarabe de azúcar o almíbar, que se hacen en estas ollas. En las ollitas. En estas ollitas. Pequeñas. Sí, que tienen ya un siglo, porque estas eran las mismas que usaban mis bisabuelos cuando iniciaron las actividades. Y acá la clave es hacer este almíbar a fuego a leña muy suave, ¿sí? Así que usamos leña y lo cocinamos durante unas 11 horas aproximadamente. O sea, esto se sigue usando como hace... Tal cual, el método de realizarlo es el mismo mismo que hacían mis bisabuelos. Y la fórmula que utilizamos es la misma que ellos utilizaban, o sea que no se toca nada. Una vez que se elabora el almíbar, eso se hace un día, se lo deja estacionar toda la noche. Y al día siguiente venimos para esta otra parte, donde nosotros vamos a hacer la mezcla del almíbar con la maceración. Vamos a juntar los ingredientes. Vamos a juntar los ingredientes y ahí vamos a pasar a hacer el embotellado. El envasado y el embotellado. También ese día que elaboramos el licor, preparamos todas las botellas donde luego lo vamos a poner. Entonces, bueno, hoy en día nosotros tenemos la facilidad de conseguir las botellas ya hechas. ¿Y esto qué es? Esto es una pileta para lavar las botellas. Ese es el yatay, el fruto que nos da la palmera. Y ahí se encuentra macerándose en alcohol. Esto es lo que no vimos allá. Exactamente. Perfecto. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? Un año. Este fue recolectado el año pasado, en marzo, que es cuando madura la fruta. Y este lo vamos a utilizar, esta maceración o esta tanda de maceración, recién cuando elaboremos licor a partir del invierno. Bien. Acá mezclamos todo. Perfecto. Sí, almíbar más la maceración. Bien. Y luego esto va a pasar a este tachito que tenemos aquí, donde lo vamos a filtrar mediante tres filtros de alianzo. Bueno, una vez que tenemos la botella llena, ¿qué es el proceso que sigue? Yo a este lugar vino y acá es donde sucede el próximo paso. Lo que hacemos el día siguiente de haber obtenido las botellas, se dejan todas enjuagaditas y listas preparadas para etiquetar. Bien. Si querés ahora, si podemos, vamos a tapar un par de botellas y luego vamos a etiquetarlas. El tapado se hace directamente luego del envasado, pero como acá tenemos la máquina... Ah, ¿es esta? Es esta, correcto. Me pasé. Esta misma máquina es la que usaban mis bisabuelos cuando ellos iniciaron. ¿Y con esto lo seguís haciendo? Con esto se sigue haciendo, sí. Esto fue diseñado y creado por un herrero de la colonia, que fue el que hizo la mayoría de las herramientas que se utilizaban en ese momento y están en el museo o en otros lugares. Lo que hacemos es colocar esta botella aquí. Como te conté en algún momento, ellos tenían que reciclar botellas, así que el señor que diseñó esta máquina tuvo la brillante idea de poder ponerle este contrapeso y cualquier tipo de botella sea tapada por esta máquina. Correcto. Acá tenemos un piquito donde la botella queda fija y ahora lo que vamos a hacer es proceder a taparla. Va el corchito ahí y solo con bajar la palanca esa vamos a hacer todo el sistema. Así que te invito a que lo veas. ¿Solo? Sí. Ah, porque esto se acerca. Primero la máquina comprime el corchito, ¿sí? Hace que quede más chiquitito. Y ahora seguimos empujando y es el perno el que permite que la botella quede tapada. Sacamos y ya está. La tenemos aquí. No, no lo puedo creer. Bueno, lo hemos logrado. Tenemos el producto casi listo. Nos falta la presentación, Sergio. Correcto. Ahora vamos a ir a la parte que es el etiquetado. Obviamente también lo realizamos de manera manual. Vamos a ir a la parte que teizo. ¿Qué opinas? ¿De dónde quedaron? Quedaron perfectas. ¿Sí? Estas van a cotizar un poco más antes. Muy bien. Estabamos a otro precio. Muy bien. Bueno, vamos a probar. ¿Te parece? Vamos a probar así te muestro cómo hacerlo. Bueno, lo tenemos terminado. Ahora nos falta solamente probar. Correcto. Ahora vamos a pasar a probar las licores. Como ves, están extremadamente fríos. O sea, esto después va directo al freezer, básicamente. Como ahora, puede ir al freezer tranquilamente porque por su alto contenido en azúcar, no congela ni se pone más denso, entonces la botella no corre riesgo de explotar. Y es una muy buena forma de poder conservar el licor. Además, para estas temperaturas de verano, es excelente poder explotarlo. Vamos a empezar por ese, que es el de Yatay. Es el que tiene el sabor más particular, como se decía. Y también es el que tiene un poquito más de alcohol. Así que vamos a hacer primeros minutos probar para saborear el gustito que tiene el Yatay, que es muy, muy particular. Adelante, pruebe tranquila. Es fuerte. Es muy rico, riquísimo. Ahora, si queremos, vamos a pasar a probar el de naranja. Quiero. Que este se hace a base de cáscaras de naranja. Este es de naranja. Este es el de naranja, sí. Uy, este es más fuerte. Este es un poquito más fuerte, dado que la acidez de la naranja hace que se sienta más intenso en el palado. De hecho, tiene un poquito menos alcohol que la anterior, pero puede llegar a sentirse. Y la última que vamos a probar es el de miel. Licor de miel. Exacto. Que se hace a base de un tipo de miel que la obtenemos de la flor del eucalipto. Adelante. Ah, este es, creo que de los tres, el más, más, más dulce. El más dulce, sí. No sé si el más rico. Este me gustó mucho, el primero, el de Yatay. El de Yatay, sí. Mucho. Bueno, el de miel, como la miel es dulce, le da un poco más de dulzor y a su vez es el que menos alcohol tiene. ¿Sabes qué? Si me regalas uno, yo se lo voy a llevar a mi papá, que le va a encantar. Con mucho gusto. Y voy a seguir recorriendo esas cosas. Perfecto. Y son bienvenidas para nosotros. Gracias. Gracias. Seguimos con mucho más claras. Gracias. 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 Gracias.